Me siento muy orgullosa de formar parte de la escuela y de editar cuando la escuela cumple 140 años. Espero poder cumplir todas las metas de la escuela y poder hacer que la escuela se sienta orgullosa del aspirante que formó y futuro cuadro. Me he llenado de orgullos a ver que en nuestros 140 años mi papá formó parte y ahora voy a formar parte yo del cuerpo de aspirantes. Y de repente me deslumbró y me sorprendió todo y el uniforme y las canciones. Y me emociona porque escucho el himno todavía y no sé, me emociona y no puedo creer que hayan pasado 30 años. La escuela cumple 140, sigue educando con los mismos valores. Es una satisfacción propia, muy interna en poder ver al aspirante el trabajo de dos años reflejado justamente en el día que egresa. Creo que hoy ver al aspirante metido acá dentro, que toman esa decisión, creo que ya es un paso muy importante en querer darle un cambio en su vida, ser parte de algo tan importante como es esta institución. La escuela forma a sus suboficiales sobre los valores, los nueve valores institucionales. Acá al aspirante, por sobre todas las cosas, lo que se le inculca es el amor a la patria, el espíritu de cuerpo, la disciplina, la lealtad, entre otros valores. Me encanta lo que hago, me gusta, tengo un sentido de pertenencia increíble, o sea, se mantienen muchos valores y fundamentalmente la ética, la disciplina, que yo creo que es lo que caracteriza al personal militar. Yo le diría que redoblen esfuerzo, que aprovechen el tiempo porque esto se pasa rápido y que sobre todo mantenga viva la esperanza, porque ese cabo que egresa es también el futuro, el futuro del ejército y es también el que va a tener la responsabilidad de cambiar para mejor siempre las cosas. Somos herederos de 140 años de la historia rica, que debemos ser firmes y dignos defensores de esa historia y que debemos transmitir todo este valor a las generaciones que nos van a suceder. Como le digo a cada uno, al señor grande de la escuela, debemos disfrutar este día, este momento, porque somos los privilegiados de estar justamente compartiendo este día histórico. Somos herederos de 140 años, de aquellos hombres y mujeres conocidos, pero también muchos anónimos, que dejaron una parte de su vida en la formación de los suboficiales. Nuestra tarea es trascendente. Lo que hacemos hoy imprime al ejército, marca al ejército en los próximos 35 años. Se necesita coraje y se necesita capacidad para llevar adelante una estructura que es compleja, pero a la vez es fantástica. Nos interpela todos los días de cómo somos, qué tenemos que hacer para que nuestra gente sea mejor.